Buenos días, Patricia Castañeda, televidente Diable, como habla Televisión Digital. Esta mañana, Patricia, me he trasladado con nuestro productor y editor Elvin Landaderde hasta la colonia Rivera Hernández, sector Rivera Hernández, colonia 6 de mayo. Aquí para llevar los problemas, los problemas de la comunidad. Este poste está ya a punto de caerse y los vecinos, pues, molestos, haciendo un llamado a la Estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que se los cambie, porque se convierte en un inminente peligro para los niños y los transeúntes de este sector. Sí, porque, fíjate que lo hemos anunciado, hemos llamado a la ENE y no han podido arreglar, solucionarnos el caso del poste varias veces. ¿Desde cuándo está este poste así? Tiene como tres años de estar así, ese poste. ¿Tres años de estar así? Tres años y hemos llamado, todos los vecinos han llamado y la ENE no se reporta. ¿No les paran bola? Pasaron la vez pasada poniendo esas lámparas y les dijimos tampoco, y vieron la condición del poste y tampoco no hicieron caso al llamado. ¿Es un peligro para aquí para ustedes? Es un peligro, porque imagínense que cuando llueve, todo eso se mueve. La vez pasada agarró corte de circuito, varias veces agarró corte de circuito y los vecinos hemos arreglado eso, de nuestros propios costos. Cada vez que hay los ventarrones se mueve así, y vi que tuvieron la osadía de venir a poner esas lámparas y no le pasaron. ¿No cambiaron el poste? No cambiaron el poste, yo creo que eso es una osadía de una negligencia. ¿Es una irresponsabilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Sí, es una irresponsabilidad porque eso ya se va a caer y aquí pasan niños bastante de la escuela, entonces ellos se paran aquí y a venir ese poste de un ventarón mata a un montón de gente. De la esquina donde está el poste, en malas condiciones, en mal estado, que es un peligro para los habitantes, para niños, ancianos y personas que pasan por este lugar, aquí en el sector Rivera Hernández, 6 de mayo, nos trasladamos a otra cuadra, donde aunque usted no lo crea, Patricia Castañeda y televidentes de Hable como Hable a Televisión Digital, esta laguna nos dicen que tiene más de 25 años de existir, pero los políticos solo le echan tierrita cuando ya se acercan las elecciones. Sí, mire, y nosotros a veces con los vecinos nos ponemos de acuerdo, hacemos actividades para andar a rellenar este bache y siempre se vuelve a hacer. El alcalde se acordó de esta cuadra cuando estaban en política, cuando estaban para elecciones, de ahí no se ha vuelto a cruzar. Pasó dejándonos unas tazas, ¿será que con esas tazas vamos a sacar el agua de ese hoyo? No, porque no se ha vuelto a cruzar por aquí, queremos ver a los gobernantes que se acuerden de nosotros siempre, esta calle está inundada y ahorita ya está Pachita, otras veces es un río completo. ¿Será porque son pobres, porque son de la ribera? ¿Son de la ribera? Sí, sector ribera. ¿Los tienen estigmatizados? Sí. ¿Los políticos se acuerdan aquí o cuando vienen ya las elecciones? Aquí no hay delincuentes cuando vienen las elecciones, ahorita sí hay, ahorita sí corren peligro ellos. Dicen que tiene 25 años de estar en esta poza. 25 años, yo he crecido con esa poza, yo creía más bien que era piscina, más bien cuando estaba pequeña. Esa laguna tiene como 25 años de estar ahí, nunca la, solo la vienen a echar un poquito de tierrita y ahí, pero hay una tierrita, hay una tierrita esa delgadita y la misma lluvia se la lleva. ¿Sólo como dicen por donde pasa la suegra? Cuando van a pasar los políticos la arreglan bien y de ahí se olvidan, hasta otros cuatro años, vuelven a echar otro poquito de tierrita y miren cómo está. Entonces yo creo que es un abuso, porque uno paga impuestos aquí, la gente colabora con sus impuestos. Bueno, ese es el sentir y pensar de los habitantes de este sector de la colonia central, sector Rivera Hernández. En conclusión, Patricia Castañeda y televidentes en todo el país se sienten abandonados por los políticos que solo los visitan una vez cada cuatro años y cuando ya se acerca el proceso electoral de acuerdo al último testimonio. Aquí desde este sector, HCH Barrios, en la presencia informativa y noticiosa, con el Vilanda Verde en cámaras y edición, Patricia, con usted en el set.